Por alguna razón yo pensaba que Temple of Doom era mejor que Raiders of the Lost Ark, y no. Dicho eso, esta precuela deja mucho que desear en su primera mitad, y sí, dije precuela porque los eventos de este filme no ocurren antes de los de Raiders of the Lost Ark. No me malinterpretes, esta película está llena de momentos icónicos uno tras otro después de su segunda mitad, pero primero hay que lidiar con esa primera mitad que es bien cuestionable. Y la película empieza como siempre, menos en Die of Destiny, con el logo de Paramount haciendo un matching con un gun, y el mejor title card de la serie. Esta primera escena funciona como un homenaje a James Bond, ya que Spielberg, esa era la franquicia que siempre quería hacer para ese momento, y cuando George Lucas lo trajo a hacer Indiana Jones le dijo, te tengo algo mejor. Viendo las películas de James Bond que habían salido para esos años, si no me equivoco estas son las de Roger Moore, es entendible por qué esta primera escena está en Slaptic, y por qué el principio de esta película está en Slaptic en general. Cosa que no esperaba tras ver Raiders. Los primeros 20 minutos, si bien están llenos de acción y comedia, no tienen un cara, no tienen que ver con el resto de la película. Básicamente son una excusa para llegar a la aldea en India, pero cómo llegamos ahí no importa. Lo que estás viendo son escenas aleatorias que se van conectando ridículamente unas con las otras para presentarte a este trío de personajes. ¿Y cuál es la trama? Tras James Bond, Indiana Jones escapar de China, llega accidentalmente a una aldea en India, en donde el gobierno le quitó una piedra mística que hace que ese pueblo se mantenga bien, esa aldea se mantenga próspera. Ahora, sin esa piedra, la aldea básicamente se está secando, mientras que los poderosos, los ricos, el gobierno, se está viendo beneficiado de tener esta piedra mística. Y está bien cool los temas y las capas que se ponen, y ciertamente la primera mitad del filme logra ser entretenida, más bastante vacía, es una vez que tratan de matar a Indy en el palacio, que la película se convierte en una escena icónica tras otra, descubriendo pasadizos secretos, las trampas, él agarrando la fedora, que es algo que se volvió icónico, el sacrificio hecho por el médico brujo Molarrán, la muerte del henchman, la icónica escena en las vías de la mina, que estoy seguro que inspiró a un montón de videojuegos, la igualmente icónica escena del puente, y la innecesariamente violenta muerte del villano, que me pareció espectacular, hacen que Temple of Doom siga siendo icónica, y quizás incluso más icónica que su primera parte, por los set pieces, pero, como película, no es mejor, así de sencillo, Raiders of the Lost Ark, es una mejor película, una película más consistente, además el personaje femenino aquí, por lo menos Marion aparentaba que iba a ser un mejor personaje, y después fue lo que fue en el resto de la primera película, pero este personaje es claramente simplemente el interés amoroso de Indy, y para eso funciona, es un personaje irrelevante, además de que el personaje de la mujer, es un personaje bien annoying, aquí tenemos la introducción de Keith Wee Kwan, ahora ganador del Oscar, otra de las cosas que me pareció extraño en este filme es, que a pesar de que tiene un mayor presupuesto que la primera, a veces se siente más barata, por ejemplo, cuando están acampando, a mí me gustó esa escena, pero esa escena se siente como en un set, versus que en Raiders lo hubieran hecho al interperie, no se siente como una secuela que fue genuina, la historia no estaba ahí, la idea sí, y los efectos prácticos están en la madre, y la acción eventualmente increíble, y Harrison Ford como Indiana Jones sigue siendo espectacular, siempre espectacular ver a Harrison Ford como Indiana Jones, pero la historia no estaba ahí, estaban estas secuencias de acción que querían hacer, y básicamente se siente como si hubieran pegado esto ahí, una tras otra, pero sin ningún enfoque en particular, más allá del disfrute y del valor de entretenimiento que tiene esa escena. Mi problema es que en la historia los personajes no son tan coherentes como en Raiders, y yo pensaba que esta iba a ser la Empire Straight Back de Indiana Jones, y no, no es una película que considero mala de ninguna manera, la considero inferior a Raiders, eso es todo, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Indiana Jones and the Temple of Doom, una B. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido, este fue Mac de CinePR, y será, hasta la próxima. La música de John Williams siempre es 10 de 10, en esta película no falla tampoco. Gracias.